Hoy nos encontramos a junio 3 del 2015, me encuentro acá en Seattle, Washington, nos encuentra en México. Jalapa, Veracruz, México. Ok, no, cuente usted, ¿qué cree usted de la liberación? ¿Qué pasa en su vida, hermano? Bueno, a mí lo que me pasa en la vida es que tengo una situación, tengo problemas, primero con la cuestión de la diabetes, tengo problemas con la cuestión también de la psoriasis, ya son varios años que tengo problemas de psoriasis. Y el otro problema principal es la cuestión del trabajo, ya han sido muchos años, es un promedio de 12 años, en los cuales no tengo trabajo, mi situación ha sido muy difícil, y esto considero yo, o tengo algunas sospechas, que es por la cuestión de un espíritu de control, dentro de nuestra familia somos 6 miembros, 3 hermanos y 3 hermanas. Pero lamentablemente, una de mis hermanas, la mayor, sufrió incidentes cuando ella se casó, a ella la menospreciaron, a ella la humillaron, y a ella le quitaron sus propiedades, le quitaron una casa que le correspondía a ella, igual terrenos. Entonces, en base a eso, también alguna vez me comentó ella que tuvo problemas con una de sus primas, porque a ella la menospreciaban, la prima era güera y ella era morena, y siempre se sintió despreciada por esa situación. Dentro de la familia, normalmente, que no es normal, se practicó la brujería, mis padres visitaban a brujos, a brujos y a hechiceros, y siempre traían la creencia equivocada o errónea, de que ellos les podían ayudar. De hecho, nosotros sabemos que esto no es así, o sea, es un poder engañoso y es un poder mentiroso que la gente utiliza para hacer este tipo de situaciones. El problema, a raíz de todo lo que le sucedió, igual a... en mi familia, es un problema que considero yo que hay un espíritu controlador. Ese espíritu de control trata de tener controlada a toda la familia y tenerlos bajo su yugo. O sea, es un espíritu en el cual ella quiere gobernar, pero no en el buen sentido, o sea, quiere gobernar a través del control. Quiere hacer las cosas a su manera, no como Dios lo dice en la palabra. Igual también los problemas se han suscitado porque existen las raíces del catolicismo, o sea, la idolatría, como nosotros sabemos, es un espíritu muy terrible, o sea, que se presenta y por el cual se desarrolla, y hay muchos problemas en la familia. En mi caso, principalmente, a partir de que yo me casé, pareciera que hubiese algo, lo cual no me permite desarrollarme. Trabajo no he tenido, han pasado 12 años, un promedio de 12 años, y el trabajo nunca ha sido estable. Hay veces trabajo un mes, dos meses, tres meses cuando mucho, y parece que la cosa estuviera bien, y se cae, o sea, todo va mal, o sea, no hay una estabilidad económica. La casa donde yo vivo hay una situación de pobreza, o sea, no ha habido avances en cuanto a la situación económica. Yo lo que considero es que cuando yo estuve trabajando en un tiempo, estuve trabajando, lo hice bien, percibí a un buen capital, pero por envidias, por parte de mis hermanas, o sea, normalmente ellos querían controlarme a como diera lugar, inclusive, de hecho, fuimos a visitar a un satanista, a un brujo, y con el cual yo considero que me pactaron. No tengo la seguridad, pero considero que me pactaron, porque siempre han sido, o ellos han pensado que a como dé lugar, nosotros los tenemos que controlar, o sea, no importa. Sí, ok. Yo siempre he sido una persona de carácter fuerte, y de lo cual no me dejo someter. Lo que pasa también en mi situación es que siempre trato de hacer las cosas lo más justo que se puede hacer. Y no se trata aquí la cuestión del dinero, se trata la cuestión de la justicia, o sea, de tratar de hacer las cosas bien conforme a la palabra. Cosa que no piensan igual ellas, porque su enfoque principal es el dinero. No importa lo que ellos hagan, no importa quién se pierda, lo que importa es que ellos puedan ganar capital. Y yo pienso que esta es una idea muy materialista, la cual sí debe de ser desarraigada dentro de la familia. Sí, ok, perfecto. Ok. Ya con su teoría, ya vamos a empezar aquí. Muy bien. Padre, continuamos en tu presencia, ya vamos a ver la atención para empezar ya. Señor, sigamos en tu presencia, doy las gracias, gracias Jesús por haber ido a la cruz por nosotros, Señor. La única forma, Dios mío, de liberarnos de ataque al enemigo, de la salvación y todo, Padre, es la obra completa que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias a Jesús, no tenemos que pagarte, Señor, solamente para servirte, amarte, y para adorarte, Señor, porque toda nuestra vida es toda tuya, Dios mío. Mi rey, ya me comienza esta liberación, y tú me lo haces glorificado a una vez más. A una vez más tú glorificado, para que crean que ellos que no creen, para que lo que crean, Señor, aumente más la fe. Me curo con tu sangre, Jesucristo, igual a mi familia. Me curo con la armadura de Dios, completamente la armadura de Dios, totalmente. Señor, mi rey, limpio los hay de aquí, departamento que hay de bueno por aquí, se va en el nombre de su de aquí. Mi Dios, y comenzamos la liberación, Espíritu Santo de Dios, haz tú el trabajo que se empezaba a hacer. Tú eres capaz de liberar a este hombre, no hago nada, tú liberas a este hombre. Gracias, mi rey. Amén. Bien, tú has estado en oración, ¿no? Sí. Ok, bien. Bien. Tú has perdonado, pido perdón a todo mundo, todo, ¿no? Arregla esa parte, ¿no? Sí, sí, me he puesto a cuentas con el Señor. ¿Y con la gente? ¿Y con la gente? De mis pecados, he pedido perdón, de mis hermanos, mis hermanas, no quiero guardar ningún rencor, ni ningún resentimiento. Bien. Sé que si existe una raíz de amargura, no entraría. Bien. En el reino de los cielos. Y también es bueno que si puedes hablar con ellos, personalmente o por teléfono, pide perdón, cualquier cosa, ¿qué? O perdonado. Sí, muy bien. Claro, ok. Muy bien. Bien. Tú has orado hoy, ¿no? Gracias hoy y todo. Sí. Sí, el día de hoy estuve orando. De hecho, el día de hoy también lo hice. Bien. 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 Toma aire dos o tres veces para relajarse un poco ahí. Creo que está relajado. Bien. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Qué sientes? Me siento bien, me siento tranquilo. No me siento así con una... O sea, no siento desesperación, ni siento... por ejemplo, inquietud. No, no siento. Ok. Estoy sintiendo bien ahorita, normal. bien. ok, bien. Ahí está tu esposa al lado tuyo, o tu esposa, ¿no? Está tu esposa al lado mío, ¿no? Sí, el esposo al lado mío. Ok, bien. Que ellos vean todas las cosas que va a pasar ahí, ok. Incluso me ayuden, como hay cosas que no alcanzo a ver allá, por ejemplo, tú estás allá, te golpean la cabeza, no veo la pierna, no veo nada. Y lo que vean ellos, por favor, lo dicen en ese momento, ok. Mira, aquí está mi esposa. Buenas tardes, hermano. Ok, hermana, perfecto, hermana. Dios la bendiga, hermana. Y ella está para apoyarme. Sí, entonces, hermana, lo que usted ve allá, como yo no alcanzo a ver, es lógico que no estoy allá, me dice que usted ve allá, que el brazo, el tablito de brazo, el pecho, el tomado o lo que sea, me lo dice en ese momento, ok. Puedo interrumpir, me lo dice, ok. ¿Puedo interrumpir? Claro. Ok. ¿Usted con sos abierto, hermano? Sí, hermano. Bueno, pues. Y acá está mi hijo, también me está apoyando. Ok, está bien, perfecto. Eso da bien, está bien, es perfecto. La mala manera, señor. Hola, hermano. Hola. Bien, pues. Ok, bien, cerroso, por favor, cerroso, por favor. Ajá. Ok, en nombre de Jesucristo, le hablo ahí a, al espíritu demoníaco, más alto rango que esté ahí. al de más alto rango. He dicho, al de más alto rango que esté ahí. Sal de esa oscuridad inmediatamente. Te postre de rodilla, dentro de Jehová Dios, inmediatamente. Ok. ¿Estás ahí, demonio? ¿Ya estás ahí? Voy a responder por medio de la, mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, en señal de sí, o mover la cabeza hacia los lados, en señal de no. O dar información en tu mente, en la visión, en la mente, y él me lo dice a mí. Lo te vas a comunicar. Ok, demonio, escúchame bien, en nombre de Jesucristo. Entiendo que está, entiendo que hay muchos demonios ahí. Ha habido muchos pactos. De hecho, hay demonios pactos en la vida de este hombre. Este hombre fue pactado. Por eso fue pactado con satanistas o brujos, por ahí, se le un pactoso ahí. Lo que cree ese demonio es esto, demonio, ustedes están ahí, no porque hayan querido estar en este hombre. De hecho, quieren estar. Pero eso no fue la causa. La causa es que alguien haga una puerta, para que haya entrado a este hombre. Algo pasó en la vida de este hombre, lo que usted tiene en este hombre. Haciendo lo que están haciendo. Puede ser que los pecados de los antepasados, de hecho, demonios de los antepasados, hay maldiciones, maldiciones generacionales. Pecado propio de este hombre cometió. El hombre también cometió muchos pecados. Ustedes saben que el Señor es santo. El Señor es santo. Santo, santo es Él. Y se merece toda la honra y gloria siempre el Señor. Pero cuando pecan, cuando pecamos, ofendemos a Él. El odio y el pecado. Y es cuando ustedes entran. Y es cuando ustedes entran a atormentar. Hacia el trabajo de ustedes. Ustedes van a robar, matar, destruir. Hacia el trabajo de ustedes. Esa es su función. Ese es el trabajo de ustedes. Pero el plan fue el pecado. El pecado. Por supuesto, hay brujería. Estos mentalizaron brujerías. Estos maldoraron a santa muerte. Pidió muchas cosas sin que confundieron al Señor. Muchos de ustedes fueron llamados por este mismo. Este mismo hombre a usted lo llamó. Estos son las razones por las cuales usted está en este hombre. Y en la familia. ¿Está claro eso? Estamos en la presencia del Señor y yo voy a juzgar mal. Por eso que de acuerdo diga la palabra de Dios. Y todos lo saben bien. Porque todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios. Todos sometidos a la palabra de Dios. Todos. Ahora ven espíritus malignos. Escuchen bien lo que usted le va a decir. Le voy a repetir a usted. O recordar. Este hombre. Le entregó el corazón a Jesucristo, mi Señor. Estoy tranquilo ahí, ¿ok? Me tengan todo apagado por ahí, por favor. Esto me entregó el corazón a Jesucristo. Y eso hace la gran diferencia. La gran diferencia lo hace eso. Esto me tiene que pagar por lo que hizo. Lo hizo en los antepasados. Claro, tiene que pagar. Por supuesto. Porque le paga el pecado de muerte y sufrimiento. Le derrota todo. Se le paga el pecado. Por supuesto que sí. Porque saben bien. Que este hombre va a entregarle el corazón a Jesucristo, mi Señor. Todo el peso y castigo que todo me merecía. Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Por supuesto que Jesucristo, mi Señor. Ustedes saben bien. Fue golpeado. Lo humillaron. Lo abandonaron. Lo azotaron. Mi Señor es todo. A mi Señor es Jesucristo. Todo, 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 todo. Porque alguien tiene que pagar el precio del pecado. Y su sangre la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que Él no aceptó una cruz. El tercer día resultó dentro de un muerto. Está sentado ahí, trae Dios Padre. El rey del rey, señor Señor, el que manda. Mi Señor Todopoderoso es Él. Pero Él pagó. En su cuerpo. La culpa que todo me merecía. Que cayó sobre Jesucristo. Él nunca pecó. Jamás pecó Jesucristo. Prociso pecador. Ustedes lo saben bien. Así que este hombre quedó de acento a esa deuda. Ya Jesucristo lo apagó. Tiene usted que irse a este hombre. Todos. Todos tienen que irse a este hombre. Incluido en unos pactos. Pactos satáricos. Para estos pactos que hicieron todo el pacto. Hay un montón de pactos ahí. También con ustedes. Ustedes. Ustedes estaban en este hombre. De hecho cumplieron el pacto cuando van a hacer. Convenio. Pacto. Compromiso que hicieron. ¿Hermano? ¿Podría hablar más fuerte? Ok. Perfecto. Gracias, hermano. De hecho. Deme unos pactos. También con ustedes. Este hombre es el de Jesucristo. El pacto de Jesús. Hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Ustedes lo saben bien. Un pacto en su propio cuerpo y sangre. Por el pacto de sangre de Jesús. Es un pacto eterno. Es de liberación. Es de bendición. El Todopoderoso. Es poderoso. Y el que vale la vida de este hombre ahora. El que prevalece la vida de este hombre. Quiere decir que todos los pactos anteriores. Demoníaco. Satánico. Santa Muerte. Con todos esos pactos. Todos esos pactos demoníacos saben bien. Esos pactos ya no existen más. Quedan totalmente anulados. Anulados. Los pactos demoníacos quedaron anulados. Así que el trabajo de ustedes también se acabó. El trabajo con el cual ustedes fueron asignados se acabó. La hora que eran ustedes asignados se acabó. También se van en nombre de Jesús y de Jesús. Se van de para siempre. Y de sus hijos, su vida. Su esposa, todo mundo. Su finanza, de todo. Fuera del número de Jesús. Y su comenlo para siempre. Recuerden todos. Empaquen todo. Metan todo su mochila, su maleta. Y se van de para siempre en el número de Jesús. Santo para el abismo. No de ni un número de este hombre. Ni uno solo. Este hombre es libre ya. Incluso las maldiciones generacionales. También se van. Esta maldición. Mi señor Jesucristo también ha llevado la cruz del Calvario. Él se hizo maldición. En la cruz. Porque el escrito está. Ustedes lo saben bien. Maldito es aquel que es colgado en un madero. Esa maldición que tiene este hombre por pecados de los antepasados. Hasta maldición de diabetes. Esto es maldición. Esto es maldición de brujería. Esto es maldición. Todo eso. Todo eso. Recayó sobre Jesucristo. Este hombre. Ya no debe nada. Y usted no puede estar en este hombre. Así que también se van de para siempre en el número de Jesús. Para siempre. Todos. Todos los reinos se van de para siempre en el número de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Cancelo también en el número de Jesucristo. Todas las brujerías. Todas las brujerías. Que esto me lo hayan hecho. Seaco muñecos. Con fotos. Prenda de vestir. Con su nombre. Con comida. Bebida. Todas. En el número de Jesucristo. Cancelo todos los conjuros. Los rezos que hicieron ahí. Todas. En este momento todos los anuló en el nombre de Jesús. La destruye totalmente. Seaco todas las agujas que lo colocaron ahí. Todos los alfileres que lo colocaron ahí. Todos los amarres ahí. Le quito los amarres en el nombre de Jesús. Le quito los amarres en el nombre de los brazos. De las manos. De las piernas. De su cuerpo. Este hombre calibre esa amarra en el nombre de Jesús. Así que bueno, brujerías. También fuera del para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera del todo. Todos. Jesús no tiene ningún derecho legal sobre este hombre ya. No tiene ningún derecho legal ni no tiene derecho legal sobre este hombre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Incluso no hay control. No hay control. En el nombre de Jesús. Los arranco de ahí. Los desarraigos. Los expulso en el nombre de Jesús. Del cuerpo de este hombre. De la mente de este hombre. De su cabeza. De sus ojos. De sus orejas. De sus oídos. De su nariz. De su boca. De su mente. De su pensamiento. De su cerebro. De su espalda. De su cuello. De su corazón. De sus pechos. De su estómago. De sus partes íntimas. De sus manos. De sus brazos. De sus dedos. De sus piernas. De sus pies. Todos. En el nombre de Jesús. Se va a meter para siempre. Se va a meter para siempre. Incluido cansancio. Diabetes. Todo ahí. Incluso la pesadilla. En el nombre de Jesús. Fuera ahí. Fuera ahí. Totalmente fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Hombre es libre ya. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Incluido pornografía. Fuera de ahí. El nombre de Jesús. Salen todos los reinos de este hombre para ahí. Siempre. Todo de ahí. Este hombre es libre. La sangre de Jesús es suficiente. Fue suficiente. Y será suficiente. Todo el ser perdonado. No se peca ningún demonio en este hombre. Ni de destrucción. Ni de miedo. Nada. Ni de rechazo. Nada. Nada. En el nombre de Jesucristo. Tome el libre y sano ahora. Libre y sano. Este hombre es libre y sano. Este hombre es libre y sano. Nada se cae en este hombre. Nada. Todo se ocupe. Todo se ocupe. De violación. Todos. Fuera de ahí. Todo lo que hay en razón sexual. Folografía Violación Aborto Masturbación Todos Homosexualismo Todos Este ves libre ya No se que hay ninguno en este hombre También suelta la economía También suelta la economía En nombre de Jesús Suelta la economía de este hombre Suelta la Fuera de él En nombre de Jesús Fuera de él también Suelta la Te va a dar impogresa Escasez, ruina Desempleo Tiene que irte a ruina Tiene que irte a ruina También de ahí o qué Para siempre En nombre de Jesús Para siempre, ruina Nunca más vuelve a entrar este hombre En nombre de Jesús Con todo tu reino Todo de ahí Ruina, se acabó Me queda libre ahora En nombre de Jesús, mi Señor Para siempre De él De los hijos De la esposa De la esposa De la esposa, de su casa De la esposa, de su casa Para siempre Esto va a ser perdonado Se acabó todo Tu trabajo se acabó de ahí Cancelo en nombre de Jesucristo El pacto que hicieron ahí En nombre de Jesucristo Cancelo la obra que tienen esta mujer Que dieron ahí En nombre de Jesús La anulo totalmente Anulo Anulo en nombre de Jesús Todas los brujerías Todas los conjuros Que hicieron ahí Contra este hombre Este hombre es libre Fuera de ahí Se acabó Tu trabajo se acabó de ahí Se acabó Tienes que irte No hay opción No hay opción En nombre de Jesús Mi Señor Te expulsó ahí para siempre Fuera de ahí Para siempre Se acabó Se acabó Tu sabes que se acabó Tu sabes la verdad Tu sabes la palabra de Dios Sabes la palabra de Dios Y es para obedecerla Este hombre Jesús lo perdonó O no lo perdonó Si lo perdonó Jesús lo libertó Si lo perdonó Vete de ahí En nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Se acabó Para siempre Para siempre Ahí te enviaron Ahí te enviaron a este hombre Te enviaron brujería ¿No? Te enviaron Te enviaron Te enviaron Te enviaron ¿Correcto? Te enviaron Hicieron pactos Contra este hombre Y la familia Ok Entiendo eso Bien Tu estás ahí Tu estás ahí por el pacto O de no Tu no estuvieras en este hombre Tu estás cumpliendo el trabajo Que te andaron a hacer Tu estás ahí El trabajo Que te andaron a hacer Con el pacto Tu estás por pacto ahí ¿Correcto? Por pacto ¿Por qué estás en este hombre? Pecado cometió él Pecado cometió él Ok Te ofendió mucho al señor Lo ofendió Ofendió al señor Señor es santo Ok Bien Pero tú sabes que ese pecado Te ha quitado ya Tienes que irte de ahí Tú lo sabes Te vas a ocupar para siempre En nombre de Jesús Te vas a dar ruina Te vas a dar ruina Para siempre este hombre De su casa De su esposa Sus hijos Con tu reino va En nombre de Jesús Fuera de tu mente Jesús lo perdonó a este hombre Y el bajo se acabó ahí Para siempre De ahí En nombre de Jesús Todos Fuera No hay opción No hay opción Tienes que irte Tienes que desocuparlo Tienes que desocupar No hay opción ¿Cuál es tu justificación? Habla ¿Cuál es tu justificación? Estamos ante el señor ¿Cuál es tu justificación? Para no quererte ir Tienes que irte a la oportunidad Que te defiendas ¿Cuál es tu justificación? En nombre de Jesús responde ¿Tienes alguna justificación? ¿Tienes tú alguna justificación? Ok ¿Estás ahí por pecado Este hombre lo cometió? ¿Estás ahí por pecado Este hombre lo cometió? ¿Sí o no? Ruina Escucha Responde ¿Estás ahí por pecado Este hombre lo cometió? Número de Jesús responde ¿Estás por pecado Este hombre lo cometió? ¿Brujerías? ¿Por pactos? ¿Maldiciones de antepasados? ¿Maldiciones? ¿Maldiciones de que le cometió? ¿Por qué está haciendo este hombre? ¿No tiene opción ya? ¿Fuera de ahí? ¿Número de Jesús para siempre? ¿Ok? Tome el libre ahora ¿Fuera de ahí? Ruina ¿Número de Jesús? Tome el libre ahora ¿Fuera de ahí? ¿Te arranco de ahí En nombre de Jesús De desarraigo Y tengo fuera de la vida Este hombre el número de eso para siempre Tome el libre ahora ¿Fuera de ahí? Fuera 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 Todos Se arruina Escasez Destrucción Tormento Miedo Brujerías Pactos demoníacos Santa muerte Fuera apareciendo Santa muerte En nombre de Jesús Salen todo este hombre Control Bueno, control Actos suficiencia Para siempre El calibre ahora En nombre de Jesús Pelea Orgullo Gritería Violencia Todos Todos Se van a este hombre En nombre de Jesús Salen todo esto Tome el calibre ahora Tome el calibre ahora Tome el calibre ahora Tome el calibre ahora Totalmente libre Salen todo el demonio Que estaban con el hombre Fue abusado sexualmente Por el niño Tome el tabuso Salen todo este hombre Para siempre En nombre de Jesús Fuera de ahí Esto me ya perdonó Esto me ya fue perdonado ya No se queda ni un solo demonio En este hombre Para siempre Salen todo el demonio De diabetes Diabetes También contigo Diabetes ¿Está claro? Para siempre ¿Ok? Y está en la familia En nombre de Jesús Con tu reino Fuera de diabetes Para siempre Esta maldición Que está sobre esta familia Este hombre Ya Jesús la quitó Tú sabes que la quitó En la cruz del calvario Tienes que irte de ahí No hay opción Fuera de diabetes Como de siempre Fuera de diabetes El nombre de Jesús Deje de irse a buscar a la familia Sus hijos Todo o que No te puedes quedar En esta familia ya Fuera de diabetes El nombre de Jesús Libre ahora Fuera Fuera de diabetes Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera para siempre El nombre de diabetes Acabó Se acabó Se acabó Se acabó Te arranco De ahí El nombre de Jesús Para siempre Te arranco Te desarraigo El nombre de Jesús Te desarranco El nombre de Jesús Fuera para siempre El nombre de Dios Estarás libre ahora De esa diabetes De enfermedad Fuera de ahí Este hombre es libre ahora Salen todos los demonios De enfermedad Este hombre El nombre de Jesús Fuera de ahí Hipertensión Hipertensión alta Arterial Colesterol También Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Se va a diabetes Colesterol Todo Todos 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 Los pecados Fueron quitados Ya Las maldiciones Fueron quitadas Ya Se acabó Se acabó Se acabó Lo hice la palabra De Dios Se acabó Y se acabó Se acabó Te hago una pregunta De monos Jesús En la actual Pagó la libertad Este hombre Pagó Se puso Pagó el precio De la libertad Pagó No lo pagó Los pecados Fueron quitados No lo fueron quitados Si o no Así es El trabajo Se acabó En este hombre Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Fuera Hay enfermedad Todo ahí Se acabó De él De la familia Enseguida Tu ves libre En el nombre De Jesús Mi Señor Fuera Migitis Diabetes Migitis Para siempre Fuera hipertensión arterial Colesterol Fuera de ahí De glicérido También te va De glicérido Para siempre Demonio de venganza De asesinato Muerte Esto me ya perdonó Ya También te va De ahí En nombre de Jesucristo Fuera de cansancio Cansancio crónico También te va Para siempre Cansancio crónico Todos Dolor de cabeza Por ahí Dolor de huesos Todos Demonio mal Que hace en la piel Todo es Meta y es libre Ahora Psoriasis También se va Demonio mal aliento También te va De nombre de Jesús Para siempre Demonio que afecta La vista La vista De este hombre Problema de la vista También se van de él Demonio ubicado Problemas respiratorios Todos Dolor de espalda Intenso Demonio de cabera Demonio para siempre Hombre libre ahora Nombre de Jesús Salgan todo este hombre Todos Todos Nombre de Jesús Todos Jesús también lo redimió Lo justificó A preso de sangre Ya fue justificado Por ahí para siempre Nombre de Jesús Para siempre Todo lo que mencioné Incluido Demonio que no mencioné Que están ahí Se van de este hombre En el nombre de Jesús Se acabó todo Se acabó enfermedad Se acabó diabetes Se acabó dolor Se acabó todo Todo se ocupe en el nombre de Jesús Todo se ocupe en el nombre de Jesús Todo se ocupe en el nombre de Jesús Todos 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 También 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 De un engaño De mentira Todos Se van de este hombre El nombre de Jesús Todos Todos Se va asma Se va asma Se va ataque al corazón Taquicardia Palpitación Infarto Todos Son todos Son todos Los pecados También fue un pecado Quitado Salen todos los demonios De este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Me queda libre ahora Fuera de libre Fuera Todos Reinos Todos Salen en el nombre de Jesús Para siempre Todos Rápido 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 Todos 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 En el nombre de Jesús Salen todos de este hombre Todos Ok Todos Son todos Que salen en este hombre En el nombre de Jesús Todos Me es libre y sano A eso vino Jesús Mi señor A denos libertad Y vida abundante Las cosas Habían pasado Todos Son muchas Nuevas A partir De este momento En este hombre Nada de enfermedad Nada de enfermedad Económica Nada Nada de dolor Nada de diabetes Nada de pastillas Nada Este hombre Están libres Ahora Todos Pecados Los hombres Cometidos Pecados Eran grandes Fuertes Pecados Grandes Pecados Grandes Pero ya Fueron quitados Jesús Lo quitó Demono ¿Quién es tú? ¿Tú por qué estás Tú por qué estás En este hombre? ¿Pecado cometió él? ¿Está por pecado Que el hombre cometió? ¿Sí o no? ¿O brujería? El nombre de Jesús Responde El nombre de Jesús Responde con la cabeza ¿Brujería? ¿Brujería? ¿Fuiste enviado Este hombre Por brujería? Ok Bien Esta brujería También se cae anulada La brujería También se cae anulada En el nombre de Jesús Anulada Canceló Todos Conjuros Que hicieron En el nombre de Jesús Todo lo canceló Venga libre Fuera de brujería Para siempre En el nombre de Jesús Conver libre y brujería Fuera de ahí Para siempre Preso de Jesucristo Pagó un preso alto En la cruz del Calvario De Jesús Todo el castigo Lo recibió Jesús Todo Lo golpearon Azotaron Su sangre derramó Y murió Pagó totalmente La deuda De este hombre Totalmente La deuda De este hombre No cae anulada Ni brujería De este hombre Ni maldiciones Ni pactos Nada Todo Jesús Lo quitó Y lo llevó En la cruz del Calvario Quitó las enfermedades Dolores Todo Toma el Calibre Ahora el nombre Es libre y sano De una muerte Muerte También contigo muerte Fuera de ahí El nombre de Jesús Para siempre Muerte También contigo muerte Fuera de él Fuera Incluyeme en rechazo Rechazo De alimenta De la madre Este hombre Rechazo También te va de ahí El nombre de Jesús Fuera de ahí Saben tanto Los demonios Que trajeron En cuanto a este hombre Este hombre En la escuela Le dijeron palabras fuertes De maldiciones Todas esas maldiciones También fueron quitadas De ella Así que demonios Saben este hombre Se ha de muy temor A la oscuridad Temor de susto Pesadillas De escalofrío De ruido Todos Demonio de violencia De iracundo De un transporte De papá De alcohólico Salen todo esto En el nombre de Jesús Todo De mujeriego De burlón Demonio de gritón De maldiciente De las alucinaciones De sacar ventaja De orgullo Salen todo esto En el nombre de Jesús Para siempre Fuera Se acabó Se acabó Fuera de ahí Para siempre El nombre de Jesús Te arranco Te desprendo Te desarraigo El nombre de su cabeza Cuando estés ubicado Y te meto El controladismo Fuera para siempre Fuera orgulloso Fuera orgullo Fuera saca ventaja Fuera presunción Arrogante Soberbio Acomplejado Fuera de ahí De un intimidador De controlador Fuera Fuera de ahí Fuera de ahí Para siempre El nombre de Jesús Que es libre ahora Fuera Se acabó Es libre 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 Es libre El nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Es libre Es libre Se adentro El nombre de este hombre De arrogancia De soberbia De acomplejado De intimidador De controlador Control Fuera para siempre Control Fuera para siempre De ahí Todo de ahí Y con su reino En nombre de Jesús Cristo Fuera de controlador Fuera 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 control Cancelo En el nombre De Jesús Cristo Las órdenes Que le envió Familiares O gente Contra el tema Para controlarlo Entonces Esa orden En el nombre de Jesús La cancelo Toda Ok controlador Se acabó Fuera de ahí Fuera ahí El nombre de Jesús Siempre Fuera control Fuera control Fuera control Se acabó Control Se acabó Control Control Se acabó Se acabó Entonces Este hombre No ha controlado Más a él Ni a la esposa No le da nada Ok Está claro Está claro Está claro Tu trabajo Se acabó Con este hombre Ok Se acabó Fuera para siempre Ok No vuelve Entra más este hombre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Durante la liberación ¿Qué pasó? Creo que Te estoy grabando ¿Qué? Te estoy grabando Durante la liberación ¿Qué pasó? Si Durante la liberación Este Pues o sea La verdad Que tuve Un movimiento Incontrolable Muy tremendo O sea En la forma Que se comunican Los Los espíritus Inmundos Y si Si sentía O sea Sentí varios Como movimientos En mi cuerpo Y este Pues si sentí O sea Ahorita siento Que estoy un poco Más ligero Como si Me hubiera liberado De un pesor O sea Algo Como si tuviera Una carga Y la hubiera soltado Algo así Es lo que Lo que siento Y si O sea Tuve O sea En la experiencia O sea Hay muchas cosas Que O sea Sensaciones Que nunca Las había tenido Porque luego En realidad Luego uno cree Que está bien O sea Y no No es así No es lo que Se piensa O sea La realidad Es otra Verdaderamente Uno debe de estar Porque Muchas veces No es el creer Nada más Que uno es cristiano Sino estar bien Ante los ojos De Dios Y apegarnos A la palabra Prácticamente Lo que la palabra Dice Lo que nuestro señor Hizo Es lo que tenemos Que hacer Y pues prácticamente Ahorita está Un mover Diferente Muchas veces Las cosas Son muy Light Hay O hay Ministerios Del salvo Siempre Salvo Y ya Pues estas cosas O sea Las cuestiones De liberación Ya no las ven Las iglesias Y es algo Es primordial Yo creo Que se tiene Que seguir Practicando Porque Pues es un hecho Que oremos Unos por otros Y también Igual que el poder Que nuestro señor Jesucristo Nos ha dado Pues que igual Ese poder Se siga Se siga Manifestando Siendo instrumentos De la gloria De Dios Así es Sí así es Oh la gente La gente La gente La gente La gente Por eso Hacemos tu video Y mostramos Curso En internet Libro Para que la gente Vea la realidad Ya Vea la realidad De hecho Así va a pasar La gente Liberación La gente Liberación Estamos Antes A la liberación Claro Bueno Gracias Cristo Libera a este hombre Señor Mi Rey Gracias Señor Mi Rey Gracias Señor Jesús Libre Soy libre Amén En la vida de Jesús Amén Recibo mi libertad He he he